Se resuelve el misterio de los hijos biológicos de Juan Gabriel. Son hijos biológicos, pero por inseminación artificial. El día de hoy, salió una nota respecto al origen de los hijos biológicos de Juan Gabriel. El doctor de cabecera de Juan Gabriel, Daniel Aquino, compartió la manera en que Juan Gabriel tuvo a sus hijos. Aunque la familia de Juan Gabriel le prohibió hablar del asunto, el doctor quiso dar la exclusiva de este tema. Él afirmó que todos los hijos de Juan Gabriel, fueron mediante la técnica de fecundación in vitro, y asimismo, que no solamente fueron Joao y Luis Alberto, sino que tiene más regados, solo que no han salido a la luz. El doctor dijo, yo conocí a nueve de sus hijos, varios de nacionalidades distintas, hay de Centroamérica, y uno de España. En las noticias nada más ha salido que tuvo cuatro hijos con su compañera Laura Salas, y otros dos por ahí, pero yo mínimo le conocí nueve más. Además él me confesó que tenía más. Daniel explicó que Jesús Salas le ayudaba a Juan Gabriel a realizar sus caprichos. Jesús Salas era el que le hacía el favor a Juan, de llevarle sus hijos a donde se lo pedía. Se los llevaba a la oficina o a sus casas. Tengo entendido que todos estos hijos fueron adquiridos por la técnica de fecundación in vitro, ya iremos conociendo sus nacionalidades y a cada uno de ellos. El especialista está convencido que esto de tener varios hijos regados, es consecuencia de que Juan Gabriel careció de mucho cariño por parte de su madre en su infancia. Al tener Juan Gabriel una carencia afectiva en su infancia, él buscó suplirla a través de los hijos, quienes le daban sentido a su vida para sentirse amado. Además, él tenía el potencial económico para mantenerlos. Según lo afirmado por este doctor, los Salas le prohibieron hablar pero al final él era doctor de Juan Gabriel, no de ellos, así que decidió revelar la manera en que tuvo a sus hijos. Y además confesó que mínimo son nueve hijos los que el doctor le conoció al digo de Juárez. Con estas declaraciones el doctor afirma, que recién se comienzan a conocer los hijos de Juan Gabriel, pero que en realidad esto apenas comienza y la familia Salas, aunque trate de callar esto, se ha salido de sus manos. Si quieres dejar una opinión, los comentarios están abiertos. Suscríbete para más videos.